Estamos en Trujillo, capital de la región La Libertad. Vamos a ver qué encontramos. Huanchaco está a 15 minutos del centro de Trujillo. Un balneario casi perfecto. Haremos una ruta histórica ecológica rumbo al Cerro Campana. Ahora vamos a conocer las dunas de Conachi. ¡Vamos! Las dunas son el escenario para practicar el sambo. Tendremos un encuentro cercano con el visticismo de los antiguos coches. Caballos de Totora en la ramada Trujillo, Perú. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde. TV Perú. Somos todos.